Trabajando 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 Aquí tenemos naranja Concha, te pico No Cuidado Hola 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 Por ahí Ahora seguimos caminando Triunfante todavía ¿Cuánto llevamos? Ni dos minutos Llevamos un minuto caminando Quince metros Trabajando Ahora de aquí para allá tenemos aproximadamente unos 3 o 4 kilómetros Vamos a llegar a los pasones Vamos a la ruta oficial Empieza el trekking La verdad es que no No tengo considerado cuántas horas son por acá Tampoco de vuelta Ni estancia ni nada de eso Simplemente Voy siguiendo una ruta Desde Sudapur Pero el lugar se ve muy fácil de Caminar Ningún peligro Aparente Tengo un kilómetro caminando ahora Me aviso el reloj Aquí tenemos Aquí tenemos rosa mosqueta También muchas veces confundido con el peumo Que no tiene mucho que ver Que es más rosadito Y este básicamente se come No se come directo Porque tiene espinas Entonces probablemente te pueda producir un Un dolor estomacol Vígidamente fuerte Pero Se puede jugar de otra forma Hacer mermelada Así que es muy común Que todos hayan escuchado Una mermelada de rosa mosqueta Puedo decir El bosque está espectacular Está inimaginable De momento diría que es el bosque más denso que he visto Más verde Si bien está lleno de eucaliptos Te adentras un poco y tiene flora nativa Pero en abundancia y muy grande No es muy largo el trekking Ahí después al final doy Los cálculos del desnivel Y también doy La distancia Y el tiempo Que no ha tomado Es espectacular Lo único malo es que el acceso Es un poquito complicado Básicamente porque aquí hubo un incendio Hace un tiempo atrás Donde claramente a ti había acceso Pero lo cerraron Porque claro ese incendio casi Alcanzó las casas que viven por acá El canelo generalmente tiene El bosque más denso con el manzana Pero bueno Por culpa de uno pagamos todo Entonces el acceso aquí está medio complicado Bueno nos metimos en un bosque primero Empieza de pino y eucalipto Y ahora estamos en un bosque de De hirribes Nada que ver Un bosque esquelócero Claramente tenemos aquí El quillai Eso era Quillai, pehumo y litre Aquí hay unas moritas También están maduras Básicamente No han madurado Básicamente quizás por la falta De sol en esta zona Aquí tenemos el maquis A ver si encontramos uno No se ve ninguno Maquis Hojita aserrada Tallo rojo Ahí se vio que hubo un incendio Están los árboles muertos Si Y ahí se ve un poquito de agua Si Son puros árboles quemados Y puros Como pinos Si vos son pinos Pero mira aquí igual Pero ese será por el calor Puede ser No, pero ahí se nota que estuvo el incendio Vigil Me voy bajando Aquí se ve el precipicio Básicamente Aquí debería formarse la bifurcación Entre estas dos montañas Allá debería bajar un estero Y por allá por otro Por lo que sale en mapa La bifurcación del río Que nosotros necesitamos Debería estar por el lado izquierdo Vean aquí una puya ¿Puedes llevar sin que te pisen en el pasto? Uy, hace tiempo No, cinco meses ¿Cuatro? Mira cuánto Chuta Mucho tiempo ¿Grabaste eso? Si Bueno Estoy bien La escasez hídrica está en todos lados en Chile Exacto Pasamos por el agua No tengo la cámara Perdón Tíramelo Uno se ríen y otro ayudar Me digo Qué malu Es como un hijo Queremos el bosque quemado La tamaleza Porque se nota que no No han venido mucha gente por acá Qué rico se trago un visito proteína pura y directa desde la paschamada mira Lore sonríe como si estuviera sacando fotos ya, ya pasó animales, insectos, no hay mucho lo único que he visto es lagartijas pero claro, deberían haber quizás sapo de rubro o el sapo espinosa o rara espinosa anacranes serpiente de cola corta, cola larga deberían haber aranjas nosotros hemos visto lagartijas del model pero seguimos buscando a ustedes nosotros estábamos subiendo por allá hay un camino claro que se puede desviar hacia la derecha pero es mejor irse por el estero o por este camino un poquito más arriba y una desurcación y debemos seguir el camino esta zona tiene muchas rutas una van para la izquierda y para la derecha eso es bueno venir con GPS sí y 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 El sendero es bien tupido, tiene mucha vegetación, lo que lo hace casi único. Y algo que me sorprende aquí es la cantidad de maki que hay. Básicamente es el lugar con más maki que he visto y como podrán ver, pocas pisadas, mucha vegetación. Bueno, esta parte no se ve, pero es bien inclinado y muy resbaladizo. Y estaremos unos 50 metros nomás de los pozones, creo. O al menos eso es lo que veo en el mapa. Así sigue, es bien inclinado o no? No sé si se nota la verdad. Hay que andar con mucho cuidado porque una caída puede ser dura o fatal. Está un poquito llena de gente el lugar. Pero no sé si estos son los pozones. Yo recuerdo... Supone que son 7 en total. Pero de un ángulo uno debería ver las 7. De arriba, bien de arriba. Ya. O sea, desde allá. Sí, desde allá. Entonces uno tendría que cruzar. Es que cuando yo por ejemplo venía otra vez llegué, pero no va a bañar. Y bajamos. De ahí arriba se venía. Ah, bueno, donde decían los hippies. ¿Pero ah? ¿Dónde decían ellos? Así como en la comunidad. Claro. Pasamos por donde venían ellos. ¿Llegamos los pozos? Uh, yo nunca me he conseguido estar lleno esto. Por ahí hay mucha gente. Bueno, para ir más arriba vamos a intentar ver si hay unas cositas para comer, descansar. Una, dos, uno. Y debajo se ven varios y bueno. Ah, bueno, acá te caí y caí. Esperas. Aquí, bueno, llevamos hasta aquí, hasta donde es justo que estamos, donde están las siete pozas. Nosotros vamos a ir un poquito más allá arriba. Vamos a ver las siete pozas. Que se ven. Porque nosotros no venían por debajo. Entonces se puede bañar. Claro, no ven las pozas. Eh, bueno, hasta acá fueron seis kilómetros. De vuelta van a ser doce, pero es casi todo plano. En el nivel es muy bajo, son 300, 200, entre 200 y 300 metros aproximadamente. Y el tiempo de hora, fueron dos horas, pero muy, muy relajado. Antes íbamos por la ladera este y ahora vamos por la ladera oeste. Que más, mucho más seco. Sí, por favor, ya está. No, no se ve tanto. Se cambiaron por el sol. Sí. No se ve tanto por la sombra. Sí, por ahí ya habrá. Debe ser bonito. Está aquí, viendo aquí con un poquito de sol. Sí, un poquito de sol. Bueno, ahí están los siete pozos del canelo. De aquí no se ve porque está sombreado ya. Se nos pasó la hora. Están costigadas. Y ahí seguimos por un camino que está muy cafecito. Muy seco. Aquí se genera un incendio. Aquí ya la cagada. Como llovió tanto, hay mucho pastizal. Esto genera que los incendios sean más mortíferos. Pingo, pingo, pero... Está seco. No, le sacaron. Ya se lo comieron todos. En esta época se empieza a ver. Y eso está seco. Bueno, nosotros cuando estaba avanzando, vinimos por la parte más baja de la quebrada, entre todo ese bosque. Subimos hasta casi esa quebrada, esa caída de sombreo. Ahí se ve la cascada. Y ahí subimos por esta ladera. Ruta, Lore. Súper. Hermosa. ¿Puedo volver de nuevo? Mil veces. Imagínate eso con las copas nevadas ahí. Oh, precioso. Lindes. Eso es. Está como para... Bueno, alguno de esos debería ser el punta de edad, pero la verdad es que no... Qué impresionante. No sé cuál será acá. En tu perspectiva. No, está espectacular. No conocía este lugar. Muy, muy lindo. Los colores se van a ver. Estoy ignorizado. A ver que el día está genial. Ahora nos vamos a los suburbios. Ahí se puede ver el Cerro Purgatorio. Y el pueblo El Manzano. No, El Canelo. Estoy acostumbrado a ver el Manzano. Aquí tenemos el Coyuay. Camino a las Pozas. Esto puede parecer una flor, pero no es una flor. Es un parásito llamado Quintal. Existen los parásitos, existen los que hacen simbiosis. Y este solamente consume su huésped. Ahí colindamos con el camino principal. No tan principal. Está bien como el agua, pero es el que nos lleva hasta abajo. Espectacular. Es una bajada eterna de tierra. El camino vehicular. Entonces cuando vienen, todo el programa aquí. Ya está quedando poquito. Toda la subida. Ahí está el portón. Bueno, todavía falta salir. Este portón salía, una gente que entra. Que nosotros estamos saliendo de acá. Así que, bueno. Nos dejaron salir. Hicimos dos horas. Con seis kilómetros. Y mi corazón estuvo bien generalmente. Y terminamos. En el calque son seis idas, seis vueltas. Subimos por el estero. Y bajamos por el sector privado. Donde pedimos las disculpas correspondientes. Para poder bajar por el lugar. Porque se nos está haciendo tarde. ¿Qué es lo de hasta arriba? Gracias por ver el video.